La paciente que está desarrollando o que es portadora de una enfermedad micótica sistémica puede estar asociada a una neoplasia. Es más, inclusive cuando se toman muestras del órgano afectado también se puede confundir con una neoplasia. Pero, ustedes dirán, bueno, una enfermedad micótica totalmente diferente a una neoplasia. Pero sí, se dan esos casos. Es importante que tratemos nosotros de precisar algunos conceptos básicos para poder diferenciar, es decir, una enfermedad micótica y otra. Lógicamente, cuando hablamos de micosis sistémica nos referimos a todas aquellas enfermedades que son producidas por un determinado hongo. Y que este hongo tiene una capacidad o una predilección por llegar al organismo o introducirse al organismo a través de invasiones de órganos profundos. Vale decir, que estos tipos de micosis utilizan, por ejemplo, la mucosa mucosas para poder penetrar al sistema linfovascular y poder, en determinado órgano o sistema digamos, habitar y producir la enfermedad en sí. O, a través, si no utilizan las mucosas pueden utilizar, o utilizan en muchos de los casos algunos órganos. Por ejemplo, el pulmón, el sistema gastrointestinal o a veces, muchas veces, los senos paranasales. Entonces, es a través de esas vías que estos agentes patógenos digamos, habitan y producen la enfermedad en sí. Por eso es que, en algunos textos ustedes van a encontrar enfermedad micótica sistémica o profunda. Se le denomina profunda ¿por qué? por el tipo de mecanismo que utiliza para poder habitar el órgano u órganos de tejidos en sí. Ahora, otra característica de estos agentes patógenos es que utilizan la vía linfovascular para poder diseminarse y para poder llegar a los órganos o tejidos y producir la enfermedad. Ahora, si utiliza esta vía linfovascular para poder, digamos, desarrollar la enfermedad no solamente se va a desarrollar en esta vía sino tiene también la capacidad como para poder invadir el parenquema uní o multifocalmente. Lógicamente, es que ya se está pensando si determinado agente patógeno en el tipo micótico o sistémico profundo utiliza esta vía y la capacidad infectiva que tiene a nivel del parenquema es multiparenquimal lógicamente la sintomología o la enfermedad propiamente he dicho que va a desarrollar este agente patógeno va a ser básicamente pues complejo o crónico vale decirlo y es ahí donde uno puede de una u otra manera digamos confundirse desde un punto de vista clínico que si estoy frente a un paciente que es portador de esta enfermedad o a su vez o de repente puede ser portador de una enfermedad de tipo degenerativa en sí entonces estos dos elementos fundamentales tenemos que tener digamos tener en consideración para poder más o menos entrar al tema principal que es poder desarrollar cada una de estas enfermedades en sí las principales básicamente bueno hay diversos mecanismos o tipos de clasificaciones de las enfermedades micóticas sistémicas algunos lo clasifican de acuerdo a la capacidad infectiva que tienen estos agentes patógenos vale decir micosis sistémicas primarias que son aquellos que de una u otra manera pues son digamos son enfermedades desarrolladas por el agente patógeno o sea el hongo en sí y la otra clasificación el otro tipo serían micosis sistémicas oportunistas aquellas que un paciente por ejemplo con síndrome de inoficiencia una micosis sistémica por ejemplo el histoplasma la candy etc etc digamos penetra por la vía bilinfovascular y prácticamente pues complica el cuadro clínico del paciente entonces hay diversos tipos de clasificaciones que se utilizan para poder un poco discernir bien cuál es la capacidad infectiva el mecanismo la fisiopatología y el cuadro clínico en sí de estos agentes patógenos hay otra que por ejemplo en esta que se habla en microsistémicas de acuerdo a la fuente de acuerdo a la fuente endógena o exógena esto quiere decir básicamente lo que hemos señalado hace un momento si es primario o es digamos un oportunista en sí entonces ustedes ya más o menos van a tener y de acuerdo a eso más o menos se clasifica cuando hablamos de fuentes exógenas básicamente hablamos de fuentes exógenas cuando este agente patógeno básicamente el tipo de hongo va a tener una capacidad como para poder digamos de la fuente externamente introducirse a través de una mucosa o a través de la vía linfovascular y llegar a un órgano o tejido digamos principalmente y desarrollar la enfermedad y uno de ellos uno de los principales agentes patógenos una de las principales micosis sistémica que generalmente comúnmente la vemos es la denominada de la histoplasmosis como ustedes más o menos ya sabrán la histoplasmosis tiene tres tipos de géneros que desarrollan la enfermedad el más común es el capsular eso es lo que ustedes casi siempre han escuchado y que la enfermedad básicamente que desarrolla es la histoplasmosis de tipo americana o la histoplasmosis a pequeñas formas el resto el tubosín y la otra especie no son tan comunes pero si hay que tenerlas en consideración pero fundamentalmente el capsulatum es el más frecuente el más común el que desarrolla la enfermedad pero tiene una característica importante que este tipo de micosis es de tipo benigna en la mayoría de los casos ¿cuándo se puede complicar esta micosis? se complica cuando digamos de una u otra manera se asocia a una enfermedad de tipo inmunodeficiente o un paciente con linfoma y eso exacerba la enfermedad y un poco encubre puede encubrir digamos la enfermedad propiamente dicha y ya viene la complicación en el diagnóstico clínico patológico pero así como esta micosis es benigna como señalamos al comienzo de acuerdo a la vía de diseminación que escoja o puede llegar a alcanzar esta enfermedad va a poder tornarse grave o aguda en función de acuerdo a la capacidad de diseminación hematógena y al daño que puede ocasionar este hongo en el sistema reticulantelial entonces para que este agente patógeno el histoplasma ocasione o se torne digamos o desarrolle una enfermedad grave tiene tres condiciones uno la utilización o que vía el infovascular utiliza dos el digamos en segundo lugar el porcentaje de daño del sistema reticulantelial que produce y tercero el digamos el cuadro o la enfermedad de fondo que puede tener este paciente como ustedes sabrán más o menos es un agente parásito intracelular de macrófagos idiosíticos entonces cuando nosotros observamos por ejemplo una mucosa gingival o un pulmón de un paciente con histoplasma lo que vamos a poder observar y ahí viene la otra digamos la otra complicación es que vamos a estar frente a dos posibilidades de histopatología uno una enfermedad tipo granulomatosa con presencia de histiocitos y macrófagos que podría en algún momento confundirse a grandes rasgos con una tuberculosis que también podría estar asociada a esto o con alguna otra enfermedad concomitante o asociada a este tipo de parásitos bueno este es algo de epidemiología un poco para saber que casi siempre este tipo de agente patógeno utiliza el sistema respiratorio básicamente toda la parte de la olofaringe y el pulmón para poder desarrollar la enfermedad básicamente el agente es habitantemente universal en el suelo y dentro de un grupo etario básicamente se ha podido observar que casi siempre se presentan en pacientes mayores de 50 años especialmente tiene la cierta previsión por el sexo masculino la epidemiología señala que es de 2 a 1 o muchas veces de 3 a 1 en relación a sexo femenino son asintomáticos sí y eso es por eso es que la importancia de que digamos en hacer el diagnóstico diferencial pero muchas veces lo que sí nos va a poder conllevar es que este tipo de agente patógeno se puede asociar o digamos a infectar o repotenciar la capacidad efectiva en un paciente con inmunodeficiencia y por eso que en pacientes inmunocomprometidos se presenta como un oportunista en forma aguda o grave ¿cuáles son los factores predisponentes? como siempre como toda enfermedad sistémica básicamente micótica uno en primer lugar aquellos pacientes que son digamos consuetudinarios consumiendo drogas inmunosupresoras aquellos pacientes que de una u otra manera también consumen antiinflamatorios pero de larga data aquellos pacientes que son portadores de linfomas de tipo no hotting o hotting o leucemias y se ha podido observar que también en pacientes con VIH este tipo de agentes patógenos repotencian la enfermedad en sí ¿hay fuentes de infección exógena? sí estas básicamente están relacionadas o a la presencia erguano o en estados de descomposición y muchas veces se ha podido observar que este agente patógeno se desarrolla su hábitat en el suelo es en las cuevas donde básicamente hay murciélagos y en la disposición del murciélago en sí bueno hay una serie de fuentes de infección exógena que de una u otra manera pues se puede presentar o se puede estar presente este agente patógeno la diseminación es por vía ya no se va a llamar hematógena y desde un punto de vista ya microscópico vamos a poder observar que el tamaño de sus microponidas varía entre de 2 a 5 nanomicras y es este tamaño les permite básicamente llegar al espacio alveolar donde básicamente sufren un dimorfismo dentro del dimorfismo celular e inician el desarrollo del cuadro clínico en sí desde un punto de vista de la patología propiamente dicho la infección primaria básicamente desencadena focos bronconeumónicos por eso es que muchas veces cuando estamos frente a un paciente mayor de 50 años con sexo masculino y no tenemos ningún dato epidemiológico de donde viene básicamente muchas veces se puede confundir con una bronconeumonía entonces se puede empezar a tratar con una bronconeumonía y lógicamente el tratamiento no va a responder y por lo tanto este paciente se va a repotenciar se va a agravar y muchas veces puede llegar a la muerte por eso es importante cuando estemos frente a un paciente que se sospecha este tipo de enfermedad hacer una buena historia clínica porque eso es lo único que nos va a poder a nosotros en el corto tiempo poder orientar y plantear como diagnóstico diferencial este tipo de psicosis sistémica en sí lógicamente que ya después vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que son comúnmente o son casi similares a un cuadro de infección crónica o crónica realizada severa bueno en personas con inmunocompetencia se forman granulomas con células gigantes eso es lo que señalaba básicamente muchas veces cuando nos llega a una muestra de pulmón o de mucosa gingival o cualquier otro tipo de mucosas sin ningún dato nosotros bueno los patólogos podemos ver granulomas con presencia de células gigantes entonces se puede de repente de una u otra manera si no se tiene ningún dato ustedes saben en quienes nosotros podemos observar desde el punto de vista histológico granulomas entonces pensemos en lo más común pero si tenemos la epidemiología tenemos el cuadro clínico y los datos básicos de una buena historia nosotros sí podemos mediante otras técnicas de colocación poder aislar al agente patógeno y poder ser diagnósticos adecuados bueno esto es básicamente desde un test de vista macroscópico miren un área de digamos de necrosis propiamente dicha en la cual desde un punto de vista microscópico vamos a poder observar granulomas una característica importante de estos tipos de granulomas cuando se forman es que los granulomas en este tipo de agentes patógenos se casi digamos se consolidan se vuelven sólidos básicamente y se vuelven como una especie de calcificación a diferencia de la tuberculosis o de otro tipo de patología que forma granulomas este si se caracteriza vemos calcificaciones dentro de la área necrótica y la primera posibilidad que tendríamos que manejar que se trata de una estoplasmólica esa es la diferencia estopatológica en sí acá vienen pulmones cuando son atacados señalamos al comienzo de la clase que este tipo de agentes patógenos pueden ser uniparenquimales entonces cuando es multiparenquimales vemos este tipo de áreas medas blanquecinas de bordes bien irregulares y que cuando uno corta vamos a ver granulomas ahí con unas características que hemos señalado hace un momento las manifestaciones clínicas esto si es un poco complicado en sí y por qué complicado porque la incubación de este agente patógeno es es un poco largo de 5 a 18 días entonces muchas veces esta capacidad de incubación del agente patógeno hace de que el médico o el epidemiólogo o quien está frente a este paciente un poco que se retrasen digamos en la propuesta o en el diagnóstico es decir y a eso agregamos que casi el 95% de estos pacientes que son afectados por este tipo de agentes patógenos son asintomáticos entonces quiere decir que los pacientes son portadores de esta enfermedad de esta micosis sistémica y al comienzo de la enfermedad se presenta como un proceso infeccioso inespecífico o sea maletal general fiebre dolor osteopicular y signología y sintomatología del órgano o tejido afectado si es el pulmón lógicamente todas las características o todas las sintomatologías y sintomatologías del pulmón si el gastrointestinal igual también entonces un poco como que se complica la situación pero de todas maneras pues siempre la epidemiología a nosotros nos ayuda bastante por eso es que tener en consideración eso cuando se presenta particularmente en niños menores de 10 años si este cuadro si es grave y se ha podido observar que casi más del 60 65% de niños que son afectados por este agente patógeno fallecen no fallecen por la enfermedad propiamente dicho sino por las complicaciones que da este agente patógeno a los demás órganos tejidos básicamente valorando la afectación que este agente se asocia al sistema de artículos interneales el desarrollo básicamente es un desarrollo se denomina por la cantidad de agentes patógenos vale decir si la dosis infectante de este agente patógeno o el tipo de cepa que es virulenta y el grado de resistencia ante el tratamiento va digamos de una u otra manera marcar una pauta para que esta enfermedad se desarrolle en forma inadecuada o se delimite el desarrollo de esta enfermedad entonces el desarrollo o la evolución de esta enfermedad va a depender de la capacidad infectiva que tiene este agente patógeno de la cantidad o la dosis infectante y la virulencia y el grado de resistencia de estas las manifestaciones clínicas son similares a un resfriado común tos productiva dolor pleural disney nitrofia cuando ataca al aparato respiratorio básicamente si es que como señalamos si la cepa es de tipo benigna lógicamente el cuadro cede a los 15 o 22 días de haberse infectado ahora si esta cepa no es una cepa común y corriente y tiene la capacidad infectiva mucho mayor el paciente comienza a empeorarse y comienza a hacer fiebre fiebre ni siquiera intermitente sino fiebre digamos de 39 40 y se mantiene no es como otras infecciones que puede ser digamos elongante el paciente se presenta con un paciente con sudoración pérdida de peso y hemoptisis esta digamos esta signología sintomatología en muchos de los casos puede hacer pensar que estamos frente a una tuberculosis entonces pero miren cuan digamos importante de hacer la adquisición epidemiológica y clínico patológica otra cosa más importante también que nos puede llevar a confundir este paciente desarrolla adenopatías y muchas veces estas adenopatías son básicamente cervicales esta es una digamos una radiografía de un paciente con histoplasma una disemilación miliar que tienen como puntitos y acá con mucho más con mayor incidencia entonces digamos la capacidad pluriparenquimal que tiene este agente patógeno es importante y eso y de eso va a depender fundamentalmente la evolución del cuadro clínico en sí bueno en pacientes con inmunocomprometidos tiene otra cosa más importante uno que el cuadro progresivo incluye inclusive puede ser mortal va a depender mucho de digamos cuán comprometido está este paciente su sistema inmunológico en sí se deteriora básicamente cuando este agente patógeno pues se asocia a un paciente con inmunocompetencia desarrolla el pato esplenomegalia hace una pancitopenia hace un sangrado purpúrico desarrolla la neumonía intestinal y de una u otra manera pues todas estas lesiones o todas estas complicaciones hacen de que el digamos el pronóstico de estos pacientes no es un pronóstico digamos favorable todo lo contrario en algunos casos se ha podido observar que desarrolla endocarditis de tipo bacteriana meningitis y muchas veces pues inclusive cuando ataca a la mucosa intestinal y oral produce lesiones ulcerativas bueno este es cuando la forma pulmonar cavitaria crónica se desarrolla en estos pacientes comunes comprometidos se desarrolla toda una sintomatología muy similar a la tuberculosis porque para siempre es post productiva hay hemoptisis perdida de peso dolor torácico fatiga digamos adelgazamiento malestar general etc o sea se hace toda la sintomatología de un cuadro digamos de un proceso infeccioso crónico reagudizado inespecífico dentro de las manifestaciones clínicas se ha podido observar que estos agentes patógenos de histoplasma desarrolla lo que se denomina el histoplasmoma que es una lesión delimitada como un granuloma que es residual a nivel casi siempre en un 60 65% desarrollan a nivel pulmonar y el resto es extrapulmonar entonces que no nos extrañe de que un paciente portador de histoplasma desarrolle digamos formaciones tumorales que lo llamamos el histoplasmoma y que muchas veces cuando todavía digamos por la complejidad del caso nosotros se saca una placa del paciente y ya no vamos a ver en muchos de los casos esa diseminación multiparenquimal sino vamos a ver una lesión nodular y con mucho más razón un paciente tiene 50 años con una lesión nodular baja de peso pérdida de peso etc etc una posibilidad que tendríamos que pensar es que estamos frente a una neoplasia de pulmones y si este histoplasmoma digamos se presenta en la zona apical cualquiera que ve este tipo de lesión nodular va a pensar que es un aenocarcinoma o si está adherido a digamos a la pared bronquial podemos pensar que es un carcinoma epidermoide de pulmón entonces fíjense que también la ayuda diagnóstica la imaginología o sea la tomografía etc si uno no hace una buena historia no tiene el elemento epidemiológico de estos pacientes lógicamente se puede pensar que estamos frente a una neoplasia se hace una lobotomía parcial lógicamente en ese momento se va a ver que es un histoplasmoma se lleva a la microscopía y vamos a poder ratificar que no se trata de una neoplasia malina de pulmón sino de un histoplasmoma lógicamente cuando vemos pues que tiene características microscópicas y una ley es la fibrosis la necrosis caseosa muy parecida al granuloma y lo característico es que se presenta por calcificaciones se ha podido observar que estos pacientes que no han sido ninguno comprometidos uno dos que su capacidad de respuesta inmunológica entre comillas es adecuada que la lesión es delimitada y la capacidad infectiva ha sido pues uniparenquimal desarrolla el histoplasmoma este tipo de digamos de desarrollo del histoplasmoma se calcifica se fibrosa y prácticamente responde a como que cualquier paciente con tuberculosis que se somete a un tratamiento responde adecuadamente al tratamiento pues al final la zona afectada en el caso de la tuberculosis el granuloma se fibrosa y lógicamente la enfermedad entre comillas el paciente se recupera en el caso de los histoplasmomas es muy similar siempre y cuando se presente una afectación uniparenquimal pero también se ha podido observar que la cicatrización de estos histoplasmomas en pacientes digamos mayores de 50 años produce bronquiectasias y fibroemfisema o sea una patología pues crónica residivante en parénquima pulmonar y va a depender mucho de la capacidad de respuesta infectiva perdón de la capacidad de respuesta inmunológica del paciente para poder para que la cicatrización del parénquima pulmonar que digamos está delimitada en el histoplasmoma pueda pues tener una respuesta positiva a la enfermedad el diagnóstico hay varias formas primero muchas veces cuando se empieza por el esputo pero en muchos de los casos el esputo en algunos de los casos se reporta de que por ejemplo de cada 100 esputos de un paciente con histoplasma casi el 1 o 2% se puede hacer o sea no puede ayudar el resto pues es negativo va a depender mucho de la forma como se toma la muestra de procesar la muestra etc otra forma de digamos de obtener materiales mediante la biopsia aspiración del gángulo de los gángulos cervicales en el caso que el paciente tenga esta biopsia aspiración de gángulos cervicales en un paciente portador de esta enfermedad nos ayuda básicamente a poder detectar o identificar al agente patógeno se reporta de que de 100 biopsias aspiraciones en pacientes con histoplasma en ganglio básicamente el 5 a 7% es positivo el resto es negativo entonces nos damos cuenta de que muchos de los elementos de diagnósticos que utilizamos en este tipo de agente de micosis sistémica no es tan contributoria la capa leucositaria de la sangre periférica en algunos casos en médula ósea cuando digamos este agente patógeno ha utilizado la vía linfomática presencia intracelar de la gente cuando de una u otra manera se toman aspirados o cepillados bronquiales y podemos encontrar macrófagos con histiocitos monocitos si encontramos al agente patógeno dentro el examen directo condición de yensa también nos ayuda a tipificar la gente patógeno y la inmunofluorescencia también nos ayuda pero lo que lo que hace el diagnóstico como ustedes sabrán es el cultivo es el criterio absoluto para el diagnóstico es el cultivo de la secreción por ejemplo en estos casos de digamos de la secreción muchos de los casos tomados de la zona afectada o de digamos de cualquier otro cultivo pero está asociado a la identificación del agente patógeno nos va a dar el diagnóstico pues lógicamente este digamos cultivo tiene un tiempo digamos de desarrollo para poder llegar a la identificación del agente patógeno bueno esta es una una de las formas saprofíticas de este hongo tiene como una especie de doble capa con ciertas biocidades esta es la fase parasitaria dentro de un macrófago o dentro de un histiocito igual forma la parte del granuloma con los agentes multinuncleares este es el diagnóstico por cultivo de la biopsia el diagnóstico pues ya más o menos lo planteamos uno hacer una buena historia clínica dos digamos la epidemiología básicamente tercero la utilización de las pruebas inmunológicas de hipersensibilidad cutánex etc pruebas serológicas y muchas veces nos sirve las titulaciones altas a partir del primero en 32 el índice de enfermedad titulaciones altas también nos puede ayudar pero básicamente el diagnóstico es por cultivo diagnóstico diferencial porque tiene una serie de tuberculosis pulmonar hasta maludismo el pronóstico en la mayoría es benigno básicamente va a depender de todos los elementos que hemos señalado pero en pacientes con inmunos en forma diseminada y en sida es rara la recuperación la mortalidad es casi al 100% en pacientes con inmunos comprometidos la prevención bueno ya sabemos en las áreas contaminadas en uso de mascarillas etc etc cuando remover en pacientes con VIH evitar la exposición a estos lugares posibles de contaminantes porque si no ya sabemos que es lo que pasa y en los trabajadores muchas veces hay personas que trabajan en cuevas etc o muchas veces en las granjas digamos en el excremento de la gallina muchas veces también se ha podido observar que este agente patógeno persiste entonces tomar las medidas preventivas en este caso en el caso de la criptococosis que es otra enfermedad sistémica se conoce como bueno la sinonimia como ustedes ya saben la torulosis la torulosis europea se trata de un agente patógeno que puede ser oportunista en muchos de los casos afecta no solamente al ser humano sino a los animales en el caso anterior la osteoplasmosis afectada al humano principalmente y la fuente de infección como la anterior también es una fuente de infección de tipo exógeno y casi siempre todos este tipo de microsistémicas optan por la vía respiratoria pero esta la 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 digamos de infectividad es digamos un poco más lancinante ¿por qué? porque tiene cierta coerción por atacar o por infectar el sistema de loso central la evolución de esta enfermedad puede ser de tres tipos aguda subaguda o crónica y se caracteriza básicamente miren con dar una respuesta inflamatoria desde un granuloma puro propiamente dicho mixto a un estado mixomatoso o hiporreactivo este tipo de agente de este tipo de micosis si bien es cierto puede ser oportunista cuando afecta al ser humano la capacidad infectiva es uno o dos por ciento mayor que la anterior micosis desde un punto de vista de la epidemiología hay que tener en consideración la fuente de infección exógena el agente básicamente prolifera en las excretas de las palomas ahora que el limón te han visto por todo lado de palomas te dirán pero bueno esto si es importante que se puede desarrollar la enfermedad si por eso es que muchas veces hay que tener en consideración este tipo de fuente de infección exógena que es la más común la más frecuente para poder desarrollar esta enfermedad la vía de infección es muy similar a la anterior vía de infección inhalatoria básicamente por las vías nasales o por la boca el foco primario casi siempre cuando es de infección inhalatoria es el pulmón básicamente o las mucosas o los senos paranasales que se digamos se asemeja mucho porque es ser asintomática en una primera etapa si es una infección que puede ser asintomática inclusive en pacientes con inmunocompetentes o se disemina en personas con factores predisponentes esta enfermedad o esta esta micosis no discrimina sexo edad raza pero si tiene cierta predilección por personas mayores de 45 años en adelante una de las cosas que es importante cuando se hace este estudio digamos de la inmunología en este tipo de pacientes que están afectados por este tipo de enfermedad micótica sistémica es que no existen antígenos adecuados para la realización de estudios confiables en la tipificación o identificación de este tipo de agentes patógenos se ha podido observar que los pacientes con VIH es la segunda micosis en importancia que ataca o se asocia básicamente a pacientes con VIH positivo bueno esta es la parte de la macroscopía miren áreas un poco diferentes a las anteriores ¿por qué? porque esta es un poco más compleja es decir ataca más al parenquima o sea no se desarrolla uniparenquimal sino el desarrollo es pluriparenquimal pero asociándose básicamente por eso se puede observar acá básicamente que son nódulos bien delimitados pero confluentes por eso se forman digamos los bordes de estos nódulos son confluentes son de bordes bien irregulares lo que decía básicamente dentro de la patogenia este tipo de agentes patógenos tiene cierta predicción por el sistema nervioso central por eso es que cuando llega vía hematógena al sistema nervioso central lo primero que se puede observar en una tomografía este desplazamiento de las rectomeninges por la formación de estos nódulos digamos confluentes hay una distensión perivascular del palínquima palínquima digamos palínquima encefálico y los focos de hemorragia y necrosis focal dentro del palínquima encefálico se dan con mayor frecuencia por lo tanto este paciente si estoy frente a un paciente que sospecho que tiene digamos este tipo de agentes patógenos una de las posibilidades que tengo que desarrollar o evaluar básicamente es la sintomatología y sinología que se puede proceder en el sistema nervioso central a todo lo que es sistema nervioso central básicamente este agente patógeno va a desarrollar fundamentalmente la sintomatología y sinología diferente un poco al cual anterior pero en muchos casos cuando este digamos agente patógeno este hongo ataca al sistema nervioso también ataca al palínquima pulmonar pero entre ambos casi con mayor frecuencia el paciente empieza a ser sintomatología del sistema nervioso central pero también no quita que también asociado a eso desarrolle sintomatología y sinología de parínquima pulmonar se ha podido observar cuando se toma una muestra fundamentalmente de digamos de la zona afectada con HE las las conidas se colorean tenuemente muchas veces no nos puede un poco nos puede desorientar en el diagnóstico pero lo característico de estas digamos las conidas es que están digamos son bien delimitadas redondas y la pared celular es delgada usualmente son monogemantes es decir tienen una sola gemación básicamente bueno estos son digamos paréntesis encefálicos corte transversal y fíjense pueden formar como una especie de nódulos en sí formaciones un poquito tumorales pero que casi siempre en paréntesis encefálico no podemos confundirla con un tumor maligno de paréntesis por las características más cómicas que tiene y lo fundamental es que siempre o casi siempre con frecuencia está asociada básicamente a la presencia de calcificación las manifestaciones clínicas cuando se produce la inhalación de las colonias origina procesos infecciosos leves o inmunocompetentes hay una consolidación de procesos con enfermedad sintomática y una serie de digamos sintomatología y sintomología asociada al digamos órgano o tejido afectado pero desde un punto de vista de una enfermedad tipo crónica del militante miren cuando ataca el pulmón hace toda la sintomatología en proceso crónico en proceso infeccioso crónico y en específico y cuando la sintomatología del cuadro se consolida básicamente estos pacientes pueden desarrollar enfermedades tipo neumónica un cuadro tipo neumónico intersticial biotera o sea una neumonitis intersticial difusa aguda desarrolla y esta neumonitis intersticial difusa aguda lo podemos nosotros un poco asociar a un cuadro de neumonía propiamente dicho el esputo es un coile y sanguinolento ven un esputo sanguinolento que pueden pensar una tendia hay adenopatía cervicales o regionales hacen derramen pleural el derramen pleural también es en TV ojo derramen pleural es en TV pero si yo estoy frente a un paciente que tiene 50 años y es un derramen pleural puedo pensar dos posibilidades una que sea un proceso infeccioso tipo tuberculosis este equipo de pacientes también hace derramen pleural o puedo pensar que estoy frente a un paciente con una neoplasia primaria de pulmón ojo siempre a partir de ahora siempre tengan posibilidades a un paciente con derramen pleural dos posibilidades una que es un proceso infeccioso crónico la primera posibilidad de tuberculosis pero miren acá también lo hace o la segunda posibilidad que estamos frente a un paciente con una neoplasia de pulmón o de pleural entonces miren que el cuadro clínico o la sintomatología de estas enfermedades sistémicas micóticas no son específicos por lo tanto el diagnóstico el planteamiento y el diagnóstico va a ser un poco difícil por eso es que es importante estudiar las manifestaciones clínicas van a estar en función a los tejidos u órganos que son afectados si afecta al paréntema cerebral hace cefalea repide nuca vértigo o sea toda la una serie de sintomatología y sinología asociados al sistema genocentral si afecta fundamentalmente al paréntema pulmonar pueden hacer muy a la par de que ya sabe tos etcétera etcétera hemoptisis macroscópicamente podemos encontrar lesiones cavitarias que nosotros podemos asociarlas con bronquitáceas y las bronquitáceas la mayoría de bronquitáceas están asociadas a tuberculosis pero estas bronquitáceas están asociadas a esta enfermedad hiposistémica y calcificaciones son poco frecuentes pero se encuentran bueno hay una serie de digamos de manifestaciones clínicas y que va a depender fundamentalmente del órgano o tejido afectado en este caso puede ser inclusive desarrollar lesiones cutáneas en muchos de los casos en la cara en el cuello en el tora pero casi siempre cuando utiliza la vía hematógena puede dar focos metastásicos en hígado riñón vaso o sea este agente patógeno o podemos encontrar digamos gran cantidad de digamos de agentes patógenos de este tipo pero en diversos órganos que mediante la vía hematógena pueden llegar al hígado riñón al vaso a la próstata etcétera etcétera y pueden también cursar o desarrollar sintomatología específica de estos órganos tejidos igual hay una serie de elementos que nosotros podemos utilizar desde el sedimento la punción de líquido cefalo raquido hasta examen de orina etcétera etcétera biopsias o de notosias que nos pueden llevar al diagnóstico pero lo que casi siempre se utiliza son los cultivos hay una serie de técnicas inmunofluorescenses papanicolás de potasio etcétera que se utilizan pero recordar siempre que el diagnóstico final de una enfermedad micótica sistémica es a través de cultivos bueno miren acá digamos es una formación birefringente bien delimitada que afecta fundamentalmente cuando es en parénquima hepático o muchas veces en parénquima pulmonar tiene la capacidad como para poder infectar el parénquima específicamente en la zona alveolar bueno acá hay otras estructuras similares una zona bien birefringente que con H.E.O. con yensa podemos identificar el síndrome desde un punto de vista microscópico el síndrome diagnóstico diferenciales va a depender como lo repito del órgano tejido afectado pulmón pulmón el diagnóstico diferencial es con histoplasmosis con la coincidión de hemicosis neoplasis cutánea si es en sistema nervioso central con meningitis tuberculosa carcinomatosis meningia enfermedad fíjense que casi siempre se hace el diagnóstico diferencial con neoplasis y si es en forma cutánea toda una serie de desde un acné hasta una vasculitis o una hipodermatitis entonces el diagnóstico diferencial es amplio en el caso de la aspergilosis o aspergillum fumigatus es otro tipo de enfermedad micótica sistémica que es producida por un hongo filamentoso y alín que no es dimórfica y crece con facilidad y con rapidez su hábitat es un saprofitos vive en el suelo y los granos almacenados en digamos almacenes el reservorio es animal humano las características de una colonia como en un cultivo tener en consideración el color la textura y desde punto de vista microscópico puede desarrollarse como coliformo liso y largo sin ramificaciones hasta una vesícula ancha y la colonia redonda pseudoesférica y no ramificada este tipo de agentes de patógenos tiene cierta durabilidad en la morfología de las conillas o las hifas que presentan tiene cierta previsión para colonizar las mucosas en sí destruye produce una destrucción del epitelio bronquial forma lo que se denomina la pergiloma una formación nodular bien delimitada y que este tipo de agentes patógenos está asociado básicamente a las razones de hipersensibilidad tipo 1, 3 y 4 la invasión es a nivel de la vía linfovascular y puede producir tromboembolismo pero tromboembolismo por la formación de estos agentes patógenos el mecanismo de transmisión básicamente es la inhalación de esporas que fundamentalmente ataca mucosas y al aparato bronquopulmonar por la inoculación percutánea básicamente directa o por contacto directo con esporas o sea hay mecanismos de transmisión que se dan en este tipo de agentes patógenos las formas clínicas y órganos afectados básicamente 1 las formas broncopulmonares por la vía de inhalación pero pueden confundirse desde una reacción alérgica hasta una digamos una forma invasiva de este agente patógeno y la forma diseminada puede atacar a todos estos órganos en sí desde el sistema del nervioso central hasta los senos paralizados entonces es digamos este digamos agente patógeno sistémico tiene una diversidad no tiene cierta predilección como los otros que tenían de unos otros órganos sino que tiene cierta diversidad de digamos órganos protegidos que puede afectar y por lo tanto el cuadro clínico o el diagnóstico se complica cuando hablamos del agente o la enfermedad causada por este agente oportunista es la aspergilosis básicamente la aspergilosis broncopulmonar se presenta como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o sea paciente con un aspergilos o con una aspergilosis respiratoria muchas veces podemos confundirla con una enfermedad pulmonar con un EPOC entonces nos vamos por lo más común una enfermedad por monostrutiva crónica pero cuál sería el agente etiológico de esta enfermedad el agente etiológico a la cabeza sería de un aspergilosis entonces en conclusión cuando esté enfrente a un paciente que ha sido diagnosticado que ustedes sospechen de un EPOC una de las primeras posibilidades teniendo en consideración la epidemiología y todos los conceptos que hemos señalado anteriormente una de las posibilidades diagnósticas es que este EPOC estaría asociado a una aspergilosis pulmonar la aspergilosis bronquial obstructiva son pacientes en estados atópicos o condiciones de alterar la mucosa son pacientes que en muchos de los casos inician entre comillas su cuadro clínico con un asma atópico es un asma entre comillas un asma bronquial que al tratamiento convencional no responde y por qué no responde porque el asma convencional de una u otra manera pues si bien tiene todo un cuadro clínico una sintomatología y sinología pero este tipo de arteriales bronquial obstructiva no va a ser al tratamiento convencional ¿por qué? porque es una micosis sistémica entonces la característica de las IFAS de las perfilomas es que produce digamos émbolos o tapones digamos de las vías aéreas y por lo tanto pues complica el cuadro clínico ¿qué es lo que presenta desde el punto de vista clínico el paciente? una crisis intermitente hay sibilancias hay como especie de roncantes sibilantes o sea ha infiltrado fluctuantes del pulmón tos con esputo hay unas manchas paduscas o verdes fiebre de bajo grado lo característico es que la fiebre de estos pacientes no llega ni siquiera a 39 grados hace fiebre llega hasta 39 miren desde el punto de vista macroscópico el aspergiloma una formación bien delimitada localizada en donde se puede desde el punto de vista microscópico hay una proliferación de la gente etilógeno en calidad preformada aparecen principalmente recordar un poco que casi siempre los pacientes con tuberculosis fibrocavitaria muchas veces cuando no hay un tratamiento una respuesta convencional al tratamiento esta tuberculosis se cura en una primera etapa pero cuando deja estas secuelas de digamos una especie de cavernas cavidades fibrosadas muchas veces cuando estos pacientes que son también inmunocomprometidos fluctúan o tienen contacto con algunas zonas en las cuales está presente digamos la esterfilus puede inhalar por vía digamos respiratoria y este digamos agente patógeno micótico puede invadir puede habitar estas zonas estas cavidades y desarrollar la enfermedad propiamente de hecho casi siempre se usa con mayor frecuencia en el ápice y en el lado derecho del pulmón la pregiloma también puede ser asintomático pero muchas veces el cuadro clínico pues tiene todas las características de un proceso respiratorio crónico en específico pero la característica que un poco de una u otra manera nos puede hacer confundir que presenta hemoptisis hay tos productiva presentente con hemoptisis acá bueno desde el punto de vista hematoscópico las características radiológicas de una masa móvil intracaractaria de forma media ovoidea con muchos casos redondos bueno cuando ya hay la espertilosis se disemina propiamente dicho afecta dos o más órganos no contiguos va a traer como consecuencia la complicación de este paciente y si a esto se asocia que este paciente es un paciente con un mundo comprometido va a desarrollar básicamente una especie de digamos anafilaxia y finalmente pues si no es manejado de forma adecuada este paciente puede fallecer es de mal pronóstico la enfermedad bóxica cuando hay una infracción hay una infracilosis cutánea la zona de pápula bien eritematosa cuando necrotisante y una necrosis hemorragica en la zona de la lesión y eso es lo que cuando uno pues toma la muestra de piel hace un pancho de piel puede hacer el diagnóstico básicamente el diagnóstico muchas veces ya todo lo que ustedes saben desde el test cutáneo hasta la biopsia pero acá lo fundamental es esto el cultivo en el caso de la blastomicosis es otro tipo de enfermedad sistémica micótica lógicamente menos mal que no estamos en Perú básicamente es por México y Estados Unidos y en África pero es importante saber que la blastomicis es una enfermedad micótica que está dentro del grupo de las sistémicas y que tiene dos fases básicamente este agente patógeno uno la fase desaprofítica que es la forma incendial y la fase parasitaria que es la forma de la levaduriforme ambas casi siempre la forma parasitaria es la que desarrolla la enfermedad propiamente dicha ¿no? ¿qué es lo que es? ¿cómo se presenta? con adenopatías bien delimitadas unas macro adenopatías que muchas veces debutan con ruptura de la piel en sí ¿no? por lisis de la piel bueno son tienen siempre características morfológicas estas levaduras de blastomicis ¿no? y con una pincel de Jensen nosotros podemos o con un examen directo de azul de algodón podemos tipificar o identificar este tipo de blastomicis ¿no? tiene otra presentación que tiene la fase filamentosa y en la biopsia nosotros lo que vamos a poder observar en la biopsia pulmonar en este caso si es que o ganglionado si es en cambio lo que vamos a poder observar una presencia de microobsesos con levadura de pared gruesa o una pared mira birefringente de doble capa pero la levadura dentro de la zona del microobseso en sí acá con mayor frecuencia con mayor digamos a mayor aumento la biopsia se observa áreas bien delimitadas en la fibra birefringente aislados en la biopsia en este caso del paríntima pulmonar bueno esto básicamente la taxonomía un poco para que recuerden el ciclo de la blastomisis no entra en eso pero ya saben que hay dos formas la forma saprofítica básicamente ahora en el caso de de la fuente endógena ¿por qué? ¿por qué? si el doctor está bajo y quiere que se sube eso por favor ¿por qué? ¿no lo podemos conmigo? sí bueno nos vamos a quedar hasta ahí nomás como repito estas teorías son largas yo le he dicho al doctor a quienes deberían por comportarlas porque es bastante yo entiendo que muchas veces las teorías largas no son tan productivas pero de todas maneras vamos a tratar de dejarle provecho como verán es importante tener algunos productos básicos de las enfermedades micóticas sistémicas mañana continuamos con estas teorías mañana es a las 3 ¿no? ya perfecto ya gracias gracias